Mucholito, primoroso, sabroso y deliciosa Cuando asoma en la mañana tu sonrisa campechana Con tu suave movimiento tan ligero como el viento Con tu suave movimiento tan ligero como el viento Con tu suave movimiento tan ligero como el viento Mi chulito, primoroso, sabroso y deliciosa Cuando asoma en la mañana tu sonrisa campechana